amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su compa arturo romero comenzamos raza pues el día de hoy me van a acompañar a trabajar literalmente teníamos pensado grabar otro vídeo pero me entró una llamada y pues resulta ser que nos tocó trabajar como ya lo dije me van a acompañar a un día en una tocada el día de hoy tenemos un evento empezamos a las 7 son las 2 45 de la tarde más o menos en cuatro horas empieza el evento como van a acompañar van a ver todo el proceso de cómo como esto el show pues que hay detrás de todo el evento con cuánto tiempo antes y pues ya nos vamos todo lo que genere todo eso entonces ahorita vamos a ir a firmar el contrato y de ahí vamos a limpiar los instrumentos para usarlos porque ya tengo rato que no los saco no es broma amigos todavía no es momento de meterle sonido a la tacoma aquí fue donde nos tocó venir a firmar el contrato entonces pues vámonos a seguir con el día de un día en una tocada raza pues tuvimos que venir aquí a la tienda de música a comprar algunas cositas porque nos hacían falta pues ya tengo rato que no uso el equipo vamos a ir a conectarlo vamos a limpiarlo y pues a darle esto nos hace falta raza pues hemos llegado aquí donde tengo todo mi equipo de sonido pues como ya les conté entre todos los negocios que tengo esta es la bodega de la tienda entonces aquí tengo las cosas pueden ver pues hay más desmadres respecto a la tienda pero aquí es donde tengo prácticamente todo lo que es el sonido por eso vamos a mostrar la vamos a hacer una buena limpiada y pues a darle pues ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a limpiar casi todos los instrumentos, fue rápido. Tiene su chiste, ya ando sudando como pueden ver. Ahora nos vamos a dirigir a subirlos todos para dejarlos un rato ahí. Y de ahí irnos a arreglar una tarola que se nos compuso y a esperar el tiempo para instalar con tiempo. Gracias. 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 Disculpenme. Pero se me olvidó de lo cansado. De todo lo que andamos en friega para todos lados. Se me olvidó pues ya decirles cuando terminé de tocar. Se me olvidó pues ya cuando estamos desinstalando. Cuando fui a bajar el equipo a donde lo estoy guardando. Eh hasta el tripié perdí. No sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé. Pero pues ya vamos terminando de tocar. Son las 3.10 de la mañana. Eso lo voy a mostrar. 3.10. Gracias. Aquí ya vengo. Voy para mi casa. Disculpenme de verdad. Pero si se me pasó por completo. Eh. Pues enseñarles. Lo que seguía el proceso después de que terminara el evento. Por último gente. Eh. Recuerda que si te gustó este video. Dale like. Suscríbete. Y coméntame aquí abajo si quieres ver alguna idea de video. Pfff. 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 Coméntame aquí abajo si quieres. Eh. Que vayamos a grabar algún lado. Eh. Alguna sugerencia. Alguna duda. Aquí vamos a estar leyendo. Muchas gracias por tu apoyo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Chau. Chau.